Antes que nada, bienvenidos a Taller Jacobo y María Ángeles, mi nombre es David. Lo que vamos a hacer es dar un breve recorrido en las diferentes áreas del taller para más que nada apreciar el proceso de elaboración de una figura de madera o de un alebreje. Tienen dudas o preguntas, las pueden hacer con mucha confianza, ¿está bien? Bueno, el taller Jacobo y María Ángeles está ubicado en una comunidad que se llama San Martín Quilcajetes. San Martín Quilcajetes es una comunidad de origen en Zapoteco. Todo lo que vamos a encontrar está basado hacia la misma cultura. Nos dedicamos principalmente a lo que es talla de madera. Realizamos animales comunes como un toro, un caballo. Realizamos también el alebreje. ¿Qué es el alebreje? El alebreje es un ser místico, es un ser fantástico que no existe, que fue creado de un sueño por el maestro Pedro Linares. La palabra alebreje lo que nos quiere decir es alejar a las brujas. Alebrujas, alebrijes. Un alebreje puede ser un dragón, un unicornio o un pegaso en sí, figuras místicas. Pero lo que nosotros en realidad realizamos se conoce como tonas y nahuales. ¿Qué es una tona? Un animal protector. ¿Qué es un nahual? Un animal espiritual de la cultura zapoteca. Tenemos un calendario. El calendario fue encontrado en Montalbán también y fue traducido del zapoteco al español por el señor Alfonso Caso. Alfonso Caso fue el señor que descubrió en Montalbán. El calendario tiene 260 días, tiene 13 meses y cada mes tiene 20 días. Cada día tiene asignado un animal que es la tona, pero también cada año tiene un nahual. Entonces al final cuando una persona muere, esa tona, ese nahual se fusionan en un mismo animal y ese animal es el que nos guía la muerte. Por eso es que ahorita a lo largo del recorrido pues vamos a encontrar muchas fusiones de dos o de tres animales. En realidad son tonas, son nahuales y que también se conocen como alebrijes. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a la Ciudad de México hablando de tonas y nahuales. Porque nos van a decir que estamos locos o que son cosas del diablo, ¿no? Entonces por eso la palabra alebrijes pues es una palabra más moderna.